Desde hace ya unos años, la verdad que no sé si es el cuarto o el quinto año, el Club Argentino, a través también de Mutual, nos beneficia, digamos, llegando con Papá Noel y el regalito de un juguete nuevo para los chicos que vienen a la copa de leche. Son 50 niños, o sea, lo reducimos porque tenemos 70 chicos que vienen a tomar la leche, pero bueno, hay adolescentes, entonces el beneficio del juguete es de los chicos desde preescolar hasta séptimo grado. Así que son 50 niños que van a recibir el juguete nuevo que les va a entregar Papá Noel. Pero los adolescentes también tuvieron su sorpresa, ¿no? Sí, los chicos adolescentes recibimos una bicicleta, que fue una donación, y con ellos los más grandes. Se hizo el sorteo ayer, que la ganó Tiago Jiménez, y muy contento estaba de haberse ganado la bicicleta. ¿Con cuántos padrinos cuentan los chicos? Bueno, en este momento la entrega que va a hacer Argentina son 50 padrinos que van a entregar el juguete a los 50 chicos. Y ya que mencionaste lo del sorteo de la bicicleta, queremos agradecer al quinto año del Colegio Sagrado Corazón, que fue la última promoción del colegio que hizo la donación de la bicicleta para que la donemos a... la donaron para sortearla entre los chicos. Pero bueno, nos pareció justo que ya que los chicos más chiquitos van a recibir el juguete nuevo, que para ellos sea la bicicleta. Así que la sorteamos entre los 25 o 30 chicos adolescentes que vienen a tomar la leche. Bien, ya estamos prácticamente culminando el año. ¿Y qué tan positivo fue para Tiago Margarita este año? Mirá, siempre decimos que de lo malo nosotros siempre sacamos lo bueno. Bueno, es necesitar y aparece. Gracias a Dios, pese a lo difícil que fue, con lo difícil que terminamos el año, nunca nos faltó nada, sobre todo para la copa de leche. Siempre digo que es para destacar que la copa de leche de Tiago Margarita se solventa pura y exclusivamente con las donaciones que nos entran todos los meses. Desde leche de padrinos, dulce de leche de las industrias lácteas, todo lo que es panificación, que nos acercan las panaderías del día anterior. Bueno, creo que remiego con la cantidad, Claudia, pero no porque le falte. No, 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 siempre gracias a Dios tenemos la colaboración de la gente de San Carlos que siempre colabora con la casa. Es algo que realmente es muy, muy bueno. Bien, y si bien los chicos ya entraron a lo que sería de vacaciones en la escuela, hoy ya están finalizando, ¿cómo sigue, cómo es el proceso de acá al 2024 para los chicos? ¿Sigue abierto casa Tiago Margarita en los mismos horarios? ¿Se dan los apoyos escolares y demás? Claro, nosotros en vacaciones del mes de enero está todo el mes cerrado, en febrero comenzamos con mantenimiento, limpieza de la casa, y ya una semana antes de que comiencen las clases ya empezamos a abrir porque ellos empiezan a anotar para lo que es apoyo escolar y empezamos ya a servir la leche para que se vayan volviendo a adaptar a los horarios de la casa. A lo mejor son horarios más reducidos, ahora se está abriendo la casa de 3 a 6, que es el último turno que sale de la escuela y pasa por la casa a tomar la leche, pero lo hacemos a lo mejor de dos horas, pero siempre se está avisando porque tenemos a través del grupo de WhatsApp a todas las familias que pasan por Caritas, que son alrededor de 50 familias. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes para estar y bueno, un feliz año para toda la comunidad, agradecerles el aporte de este año y bueno, creo que el año que viene va a ser un poquito más difícil, así que los motivamos a que nos sigan dando una mano. Siempre decimos que somos un puente, lo que viene de la comunidad es lo que llega al que más lo necesitan. Sí.